Y tema uno, la invitación que hizo el presidente Gustavo Petro desde San Benito Sucre a la gente para que salga a las calles y presione los cambios mediante los que denominó Pactos Populares. Mientras por allá en el Congreso unos señores de corbata definen nuestro destino, así no van a llegar los cambios. Los cambios van a llegar y van a ser profundos si la sociedad que los necesita sale a la calle, si se mueve, si se congrega, si dialoga entre sí, si hace los pactos que hay que hacer, los pactos populares.